Pedrito Sola le puso una inyección a Daniel Bisogno en pleno programa de ventaneando de televisión azteca. Mientras los otros conductores reían por la acción, Bisogno le respondía con majaderías a Pedro Sola. Bisogno al recibir la inyección en la pompiderecha sangró un poco, lo que desató la furia del muñeco. ¡Ahí se le ve la raya! gritó Pedro Sola cuando iba a inyectar a Bisogno. ¡Ay hijo de su pe! gritaba Bisogno con decenas de majaderías contra Pedro Sola. ¡Ponte aquí el dedo porque te sangró! le dijo Pedro a Bisogno. No, así le dijeron a mi mamá y aquí estoy, contestó el muñeco, me sangró este señor desgraciado, le respondió Bisogno a Pedro Sola. Ad Choices Advertising Real Invented by Teats pero al final todo terminó con más risas, y comentarios de doble sentido de ambos conductores, le acabo de ver él, dijo Pedrito. El video sigue leyendo, choca tráiler contra autobús, al menos hay 12 lesionados circula video de Saris Sir cuando se entera que su novio fue asesinado se resiste asalto mujer de 78 años, le disparan a la espalda muere atractiva estudiante se descuida, al sentarse se hace famosa por estas fotos enterraron a Leon a quien pensaron era su familiar, ahora saben que Leonardo Daniel fue sepultado en Jalisco precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.